Y como lo decíamos cuando arrancábamos esta edición central de Televisión Pública Argentina Noticias, hoy fue una jornada movida en los tribunales de Comodoro Pi. Entre otros, estuvo presente José López, quien era funcionario, secretario concretamente, del anterior gobierno y a quien se lo ha encontrado con bolsos con 9 millones de dólares. En un convento de General Rodríguez ha declarado en el marco de la investigación de esa causa y dijo que pertenecían esos dos billetes, ese dinero, a funcionarios, pero no quiso revelar los nombres. Lo que quiero decir es que ese dinero no es mío. Y cuando antes señalé que es dinero de la política es porque así me lo indicaron. Pero en realidad lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a las políticas, de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias. Y yo mismo no sé bien quiénes son todos, ni quiero saberlo. La dirigencia recomendada consistía en que debía trasladar esos bolsos al convento al que yo conocía y tenía entrada, entendiendo que a partir de allí se los iba a ir retirando para darle otro destino. Al lugar no llegué solo, me escoltaron tres personas, una en una moto y dos en un auto. Cuando digo que eran simples acompañantes, digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control. Quiero decir que a esas tres personas no las conocía, pero concretamente y seguramente eran personas de seguridad. En definitiva, lo secuestrado esa noche no me pertenece, le pertenece a otras personas cuyas identidades no puedo revelar. Y mi intervención en el traslado al convento fue forzada y el evidente interés de que me ocupara yo de ese tema era de que ellos se sentían seguidos o observados y por lo tanto me expusieron a mí para no quedar expuestos ellos.